Te fuiste diciendo ahora vuelvo amor Pasaron las horas y no regresabas Conté mil estrellas, vi salir el sol Se fue la semana y vos no llegabas Pero se ve que te perdiste No tiene pilas mi reloj Parece ser que me mentiste mi amor No tengo noticias de vos Fuera de mi, lejos de aquí No quiero menerte más en mis pensamientos No quiero estar así Fuera de mi, lejos de aquí Ahora yo voy a gritar todo lo que siento No quiero ser más tu infeliz Pasaron dos años desde que me fui Me fui porque vos lo quisiste así Cuando me dijiste que no eras feliz Darme la valija y me fui de ahí Y vos que nunca me buscaste Y averiguaste que paso Ahora no vengas a llorarme mi amor Y sé lo que querías vos Fuera de mi, lejos de aquí No quiero tenerte más en mis pensamientos No quiero estar así Fuera de mi, lejos de aquí Ahora yo voy a gritar todo lo que siento No vas a ser más infeliz DJ Patan Beats No quiero estar así No quiero estar así Ya sé qué Y luego